Chelsea, Chelsea, vamos a aventarnos esa canción, el Chelsea, el Pirata y el Vagabundo de una vez mi Chelsea para que están grabando a tres voces, Vagabundo, Pirata y el Chelsea Hoy en la fiesta del pequeño David, señores Ándale a pintar, échale papá, échale papá Viene, 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 viene para toda la bandera, cumbian, ven a zona entera Eh, 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 eh Que se arma la rueda, Tintán, que se arma la rueda Vamos a ver esa canción a tres voces, el Vagabundo, el Vagabundo, Sonido, Pirata y el Chelsea, cómo de que no Vamos a aventarnos las tres voces, señores, a tres voces, grábale papá Vamos a bailarla, que baile el bocho, que baile el bocho, que baile la cholondrina Viene, 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 viene para toda la bandera, cumbian, ven a zona entera Que la baila, que la cosa y en la pista Eh, eh, eh ¡Vaya, caca, vaya, caca, cumbian, escala, cumbian, escala, cumbian, chumbian, chumbian ¡Apacho! Échale mi Chelsea, ahí viene mi Chelsea ¡Qué bonita cumbia! Ya llegamos, buenas tardes Chelsea, el pirata y el vagabundo en el cumpleaños del pequeño del pequeño David ¡yeah! échale sabroso pajarete ¡qué bonita cumbia! así iniciamos esa noche con el pirata ¡báilale mi bocho! ¡bebe leche, bocho! ¡bebe leche! ¡ah, bocho! ¡échale! la porra te saluda bocho para el tintán y sus chulas y hermosas sexys secres ahí nomás échale Miguel Vagabundo ¡yeah! esa tarde el pequeño David el fecejado San José Tetén y aunque venga con la escala el pirata sonido Chelsea mira qué bonito baila la banda pero bonito Alvarito el famoso pelo organización más la bella Francia allí están las cámaras de Charlie esa noche baila en Sacateco la escala ya presente ya presente foto de Ángel TV mira qué bonito baila Chocomogrosos sonido Chelsea sabroso 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 vagabundo vagabundo sacan sus mejores vueltas échate el paso échate el paso de la chiripiorga mi bocho mira David mira la chiripiorga David con el bocho mira la chiripiorga David mira mira David a la chiripiorga irá eh 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 avientas el paso del caballito mi niño vamos a bailarla que todo el mundo baila en exclusiva estamos celebrando el cumpleaños del pequeño David el Chelsea vagabundo y pirata vamos a mandar un color saludo para Manuel Rosas ya nos acompaña Manuel Rosas para el señor Giovanni que nos aventamos una muy buena experiencia pelón eh 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 ándale bocho ahí viene la voz de Chelsea ahí viene Chelsea y échale papá ay Dios mío bebe leche bocho bebe leche para producciones albarito lo que es tener dinero eh que bonita cumbia mira como baila el bocho la cholondrina y la pompis y la pompis y la pompis ah no la pompis ahí se viene la demanda pinche pirata esta noche estamos iniciando el tetel cumpleaños del pequeño David chelsea chelsea el pirata el vagabundo mueve las luces pompis parece que sigues en el gabacho que bonita cumbia que bonita cumbia que bonita chula cumbia vamos a bailar toda la gente de la pisaco chévere que banen las luces todos los chancos mugrosos vamos a bailar hoy con sonido chanxi sonido pirata todos los cámaras sí señor, sale, sale, sale el sabor, venga la cumbia, en los toquecitos perrones, ajá, y ahí ya no va integrante compadre, que bailen la popis, a popis, viene, sale, viene el sabor, toda la gente de Napizango, bienvenidos, hoy con Fercho Gómez, la voz, venga, venga la cumbia, para mi compadre Chelsea, toda la banda que nos sintoniza, vamos a bailar, vamos a gozar, viene Pedro, viene Pedro, viene, viene la cumbia, para mi compadre Sonido Jujuy, toda la gente de Santa Isabel, sí señor, la escalita la bella, pero qué bella, sale, sale el sabor, venga la cumbia, bailamos, ahí viene el vagabundo, sale compadre, hoy con el pequeño David, el pesejado, seis añitos, el famoso pelo, Alvarito, San José, el vagabundo, ahí están las cámaras, bailen sacate con tu escala, Sí señor, saquen sus mejores vueltas, la mejor, Fercho la voz, el sonido pirata, Alex Macías, el sonido Chelsea, Sí señor, Incomparablemente, vagabundo, Para mi Chelsea, venga, Alex Macías, el sonido Chelsea, Los chocomogrosos de esta tarde, Sí señor, Esto es, Sonido Vagabundo, Venga Chelsea, Venga Chelsea, Echarle sabroso, Qué bonita cumbia, Estas noches, chicos de cámaras, transmitiendo, el pirata, el Chelsea, el vagabundo, Ese pajarito, el Fercho, la voz, Lo que es tener dinero, Álvaro, Y pedía rebaja de los 20 mil, No madre, Sabor, Nomás pa'l Chelsea, Eh, Vamos a ponerle sabor al sabor, Ya llegaron los buquis, Que se chingan la de, ¿Cuál? Navidad sin ti, Ay Dios mío, Cumbia, Échale sabroso, Bebe leche, Bocho, Bebe leche, La recua, Bocho, La recua, Organización Los Vans, De la bella tranza, Digo, De la bella Francia, La hermosa Sophie, La bombón, Cumbia, Échale sabroso, Échale bonito, Fercho, La voz, Échale sabroso, Que bonita, Chula cumbia, Vamos a bailar, Toda la gente, La pizacos, La escala, Viene pero, Viene pero, Viene, Viene la cumbia, Mónica, Sí se baila, La escalita, La bella, La más bella, Sí señor, Todas las cámaras, Que baile, Que baile la luce, Hoy para mi compadre, Sango Chelsea, Mi compadre vagabundo,